Que el Señor les bendiga queridos hermanos de toda Europa, especialmente de los 15 países donde esta obra del movimiento misionero mundial ha levantado bandera para la gloria de Dios. El propósito es invitarles a nuestro segundo congreso europeo de la obra del movimiento misionero mundial a celebrarse en la ciudad de Madrid, España del día 10 al 14 del mes de agosto del presente año. Estamos seguros que en esta gran jornada de fe y bendición la presencia del Señor estará con nosotros. Habrán testimonios, habrán alabanzas y sobre todo el poderoso mensaje de la palabra de Dios el cual será ministrado por los oficiales internacionales de la obra del movimiento misionero mundial. Esta es pues queridos hermanos nuestra invitación personal a cada uno de ustedes y a toda la iglesia en general. Tendremos también la participación y la visita de hermanos de diferentes partes del mundo. Que el Señor les bendiga y esperamos vernos en esta gran jornada de fe en nuestro segundo congreso internacional de Europa de la obra del movimiento misionero mundial. Que el Señor les bendiga poderosamente.